Interceptores rusos demuestran su poder. La reciente detección y eliminación de un ataque con misiles contra Sebastopol marca un hito en la capacidad defensiva rusa, subrayando la competencia de sus fuerzas armadas y la precisión de sus tecnologías militares. El jefe de Sebastopol, Mijail Rosvotzoaev, informó a través del canal Telegram que la aviación sobre el Mar Negro está eliminando objetivos aéreos a gran distancia de la costa. Esta operación no solo garantiza la seguridad de la ciudad, sino que también reafirma el control y la soberanía rusas sobre esta estratégica región. La Casa Blanca entra en desesperación. La gestación de ataques al territorio ruso deja más vulnerable a los soldados ucranianos. Zelensky guarda silencio mientras ve cómo los planes se derrumban y su tiempo en el poder está cortado. Vaya que Rusia respondió. No habrá otro golpe en Sebastopol. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La señal de ataque aéreo resonó en Sebastopol durante más de una hora, manteniendo a todos en máxima alerta. Sus actos terroristas acabaron en Sebastopol. Desde el primer aviso de ataque, que todos los servicios de la ciudad se mantuvieron en alerta máxima. Rasbozaev pidió a los residentes que mantuvieran la calma, respetaran las medidas de seguridad y permanecieran en refugios temporales. La prioridad es salvaguardar a los civiles. Le pido que mantengan la calma, respeten las medidas de seguridad y permanezcan en refugios temporales, así escribió Rasbozaev, subrayando la importancia de evitar los espacios abiertos debido al peligro que representan los fragmentos de cohetes. En respuesta a esta situación, se suspendió el transporte marítimo y terrestre de pasajeros en Sebastopol y el tráfico en el puente de Crimea también fue detenido temporalmente. Esta medida preventiva busca minimizar cualquier riesgo adicional para los civiles y garantizar un entorno seguro mientras las fuerzas rusas trabajaban para neutralizar la amenaza. Ucrania, con el respaldo de Occidente, ha intensificado sus ataques contra objetivos civiles rusos, un acto de desesperación de los más bajos, un movimiento que el poderoso ejército ruso había anticipado. En este contexto, la defensa aérea rusa ha demostrado ser crucial. Los interceptores rusos equipados con tecnología avanzada han jugado un papel esencial en contrarrestar estos ataques, protegiendo no solo a Sebastopol, sino también a otras regiones estratégicas. El ministro de Defensa ruso compartió un video en Telegram que muestra las maniobras de los lanzadores Yars PGRK. Estas imágenes, que documentan el movimiento y las operaciones de los sistemas móviles de misiles terrestres Yars, destacan la capacidad de las Fuerzas de Misiles Estratégicos RVSN para realizar marchas a lo largo de distancias significativas hasta 100 kilómetros. En el video, los equipos de Yars se desplazan, cambian de posición, realizan tareas de ingeniería, camuflaje y aseguran la seguridad de combate, demostrando su habilidad para adaptarse y responder a diversas amenazas. Una labor conjunta con diferentes componentes con respuesta rápida que neutralizó la amenaza. La aviación sobre el Mar Negro está destruyendo objetivos aéreos a gran distancia de la costa. Por si fuera poco, el Servicio de Inteligencia trabaja a toda máquina para contrarrestar grupos de sabotaje y reconocimiento, subrayando la preparación integral de las fuerzas rusas para enfrentar cualquier tipo de amenaza. Ucrania no tiene defensa aérea tras un error con los casas Su-27, evidenciando la superioridad tecnológica y estratégica de las fuerzas rusas. Un error que supo aprovechar muy bien la aviación rusa, dejándolos una vez más en ridículo ante el mundo. En paralelo, las tropas rusas continúan sus operaciones ofensivas contra posiciones ucranianas. Según los observadores, las fuerzas rusas lanzaron ataques con misiles Iskander contra aeródromos ucranianos en Mirgorod y Poltava. Estos ataques, que siguen un patrón meticulosamente planificado, implican el uso de drones de reconocimiento para detectar movimientos de instalaciones de aviación, transmitiendo información crítica al centro de control. Posteriormente, aviones de ataque ejecutan misiones de precisión para destruir los objetivos. Operaciones impecables, sin bajas civiles, se llevaron a cabo operaciones similares que resultaron en la destrucción de los aeródromos de Staro Konstantinov en la región de Melsnitsky y Mirgorod. Mientras Joe gestaba planes contra civiles en Sebastopol, Rusia eliminó cuatro aeródromos en menos de una semana. Además, se atacó el aeródromo de Vasilkobo en el área de Kiev, debilitando significativamente la capacidad aérea de Ucrania en previsión de la llegada de casas estadounidenses F-16. Putin advirtió, F-16 serán destruidos en su totalidad, no quedará nada. Las fuerzas aéreas rusas ya dieron su advertencia con ataques perfectos que golpearon duramente la infraestructura de la aviación ucraniana. El ejército ruso también ha comenzado a utilizar nuevas bombas aéreas con alas en el Distrito Militar del Noroeste. Estas bombas, como las Fav 3000, se caracterizan por su mayor precisión y capacidad destructiva. Un reciente ataque con una Fav 3000 impactó en el cuartel militar de Krasny Liman, demostrando la efectividad de esta nueva tecnología. Estas bombas, utilizadas por el grupo de tropas Centro en la dirección de Kharkov, presentan una desviación mínima del objetivo especificado gracias a mejoras en sus superficies de control y electrónica de a bordo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han intentado contrarrestar estos avances tecnológicos, pero hasta ahora no han logrado silenciar los receptores de satélites Cometa M en estas bombas aéreas. La precisión y efectividad de las Fav 3000 y otras bombas similares continúan representando una ventaja significativa para las fuerzas rusas. Mientras tanto, la Armada rusa ha demostrado su capacidad para realizar ataques estratégicos a larga distancia. Recientemente se llevaron a cabo ataques con misiles calibre contra un aeródromo cerca de Kiev, subrayando la habilidad de la Armada para proyectar poder y ejecutar operaciones precisas en el corazón del territorio enemigo. Frustrar el ataque contra Sebastopol y las continuas operaciones ofensivas rusas en Ucrania subrayan la realidad. Ucrania no puede ganar la guerra. Solo mantienen una flama encendida por las presiones de Washington y la OTAN, lo que deja una pregunta en el aire. ¿Qué hará Zelensky si Biden pierde la reelección o, peor aún, si lo inhabilitan por incapacidad mental? Con una combinación de tecnología avanzada, estrategias bien planificadas y una ejecución precisa, Rusia ha demostrado su capacidad para proteger sus intereses y mantener la estabilidad en una región marcada por la tensión y el conflicto. La defensa de Sebastopol no solo es un testimonio de la competencia militar rusa, sino también un recordatorio del compromiso de Rusia con la seguridad y la soberanía de sus territorios estratégicos. No habrá otro golpe en Sebastopol. En la próxima cumbre de la OTAN en Washington, Estados Unidos planea anunciar nuevas medidas para fortalecer los sistemas de defensa aérea en Ucrania. Así lo afirmó un alto representante de la administración estadounidense. Un alto funcionario estadounidense destacó que las nuevas medidas fortalecerán el potencial militar del país, sin especificar si incluyen sistemas de defensa aérea Patriot. Del 9 al 11 de julio, en la cumbre de la OTAN Zelensky se reunirá con Joe Biden. Además, se conoció que el acuerdo de seguridad entre Ucrania y Estados Unidos garantiza una respuesta rápida a cualquier amenaza contra Ucrania, con una reunión de altos funcionarios en 24 horas. Todo esto demuestra desesperación. Tanto el abuelo Biden como el comediante Zelensky tienen el tiempo en contra, mientras planean un hecho que les salve de la caída. Los militares rusos atacaron objetivos de las Fuerzas Armadas Ucranianas en varias regiones, en Kharkov, Belgorod-Nestrovsky, en la región de Odessa y en la región de Nikolaev. Las fuerzas de defensa aérea eliminan cualquier posibilidad. Las unidades rusas continúan rodeando la aldea de Stelmakovka, situada al sur de Kupyansk. Aviones de las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron un gran punto de despliegue temporal de la XIII Brigada de la Guardia Nacional de Ucrania. La furia del oso los ha alcanzado. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande La Patria Grande